¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al equipo de Chile, dale like a este video si apoyas al equipo de Chile. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Chile vs Paraguay. Partido Amistoso 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México-Centroamérica que va a comenzar a las 6.30pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 7.30pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 8.30pm. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil comenzará a las 9.30pm. En España 4.30am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Chile vs Paraguay. Ok, amigos de Noticias lo pasará por la señal de Chile Visión, Directy TV Sport, canales nacionales de Chile o por los canales nacionales de Paraguay. También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Estarán pendientes minuto a minuto de cada gol y cada guada. Este partido está pactado para darse domingo 26 de marzo de este año 2023. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a dar también más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de los partidos amistosos 2023. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!